La glutamina es un aminoácido y un suplemento que es muy bueno para la microbiota, pero tiene un ligero inconveniente, sobre todo con aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 o bien tienen problemas de glucosa. Y es que esta glutamina puede subir el nivel de azúcar, como te voy a comentar un poquito más adelante. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude en tu proceso de reversión de la diabetes, porque a veces estamos incluyendo suplementos, porque claro, tienen muchos beneficios, pero nos puede estar afectando de diferentes formas. Aquí te expongo rápidamente las gráficas del sensor de azúcar de una persona que consultó con un servidor que decía, estoy llevando a cabo una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, hago ejercicio, ya le bajé la tortilla y el azúcar no me baja, doctor. Bueno, colóques el sensor y vamos a ver por qué no le está bajando el azúcar, porque si es cierto, ya tiene tiempo haciendo esto y no más, no, su glucosilada sigue en 7 puntos y tantos por ciento y no ha podido dejar la meformina. Se colocó el sensor y vimos que tenía pico de azúcar, como lo ven ustedes representados, aquí con las flechas de color azul, ¿no? Ese es un día y otro día. Pero me llamó mucho la atención que era casi a la misma hora, 9, 10 de la mañana. Doctor, pero yo desayuno hasta las 12. No, no es la comida. Y eso tampoco es el cortisol. Esa curva de elevación matutina no es cortisol, es demasiado pronunciado. Tenía que haber algo a fuerzas en su alimentación. No como. Bueno, pero a lo mejor está tomando otra cosa, ¿no? Sí, doctor, estoy tomando estos suplementos. Quite todo y vamos agregando uno por uno, aprovechando que tiene el sensor y vamos a ver. Quitó todo y, mágicamente, no hay pico matutino. Algún suplemento le estaba afectando. Doctor, pero es que estos no tienen azúcar ninguno de ellos. A ver, vamos uno por uno. Y, tantán, era la glutamina el que le estaba generando estos picos de azúcar. A veces uno tiene que ponerse a cuestionar si lo que estamos haciendo es correcto o no. Podemos encontrar, esto no te sube el azúcar. Pero una cosa es lo que dice la literatura, los artículos, la evidencia científica. Pero otra cosa es la vida real. Porque todos somos diferentes y todos podemos responder de forma diferente a algún suplemento o alguna intervención, ¿no? En este caso en particular, la glutamina le estaba generando muchos picos de azúcar. Y aquí tengo un consejo para usted. Si tiene alguna duda, busque en Google, si eso o en Internet, si eso le puede subir el azúcar. Si dice que no, bueno, probablemente no. Pero no es concluyente 100% ni determinante, porque todos somos diferentes. Si en Internet encuentra, sí, esto sí te puede subir, pues ahí debe de prender usted una alarma, ¿no? Por un lado, esta glutamina sirve para la microbiota, claro. Pero también por otro lado, nos puede subir el azúcar y es difícil a veces llevar un balance. A través de un análisis, hay que establecer la prioridad. ¿Qué me conviene más en este momento? ¿Revertir la diabetes o trabajar mi microbiota? Tengo el azúcar muy alto. Voy a enfocar sobre eso. Es que la micro... Es importante, claro. Pero hay que establecer prioridades, porque a veces por componer algo, podemos descomponer esto de acá, ¿no? Entonces, la medicina no es independiente de un factor de otro. Todo está combinado, todo está conectado, ¿no? Siempre cuestiona todo. Aunque usted encuentre algo que diga, esto no le afecta, esto es súper bueno para tal cosa, cuestionelo, todos somos diferentes. Puede que sí, eso es súper bueno para mucha gente, pero a lo mejor para usted no. Todos somos diferentes, no olvide eso. En este caso, yo lo invito a reflexionar. Cuando ya haya intentado, como en este caso, muchas cosas y el azúcar no más, ¿no? Haga la siguiente reflexión. Cuando ya hayas descartado todo hasta lo imposible. Doctor, es que ya hice de todo y el azúcar no me baja. Bueno, lo que queda, aunque sea improbable, debe ser la verdad, ¿no? Este dicho, no sé exactamente quién lo haya comentado, si Einstein u otras personas, pero el caso es que siempre hay que estar atento ante cualquier posibilidad y no desechar una posibilidad nada más porque yo siento que no o yo creo que no. Recuerda, la vida real es diferente. En medicina tenemos un dicho que dice in vitro a in vivo. In vitro significa hallazgos, conclusiones, observaciones, causas, efectos. En un laboratorio, bajo ciertas circunstancias, bajo cierto contexto, ciertos factores, ciertas variables. Pero eso, eso en un laboratorio, recuerda, eso no representa la vida real. Es el problema de muchos ensayos clínicos que están controlados. Cuando la vida real no controla muchos factores, es diferente a in vivo. Entonces, por eso no hay que descartar por más improbable que sea. Claro, hay que enfocarnos en lo más común y de ahí ir descartando. Si ya hiciste todo y aún así no, eso que usted piensa que no, puede ser que sí. Más o menos por ahí va la reflexión. La glutamina es un aminoácido no esencial. Esto significa mi cuerpo lo puede, lo puede producir. Cuando son aminoácidos esenciales, mi cuerpo no lo produce y a fuerza lo tengo que introducir a través de un alimento. En este caso no, no es esencial. No se vuelve una prioridad en aquellas personas que tienen el azúcar muy alta y quieren revertir por completo porque eso los está afectando gravemente. Si esa es la prioridad, sobre de eso. Es útil para la microbiota, por supuesto, y también en las personas críticas que están muy enfermas, hospitalizadas, nutrición para enterar, TPN le llaman en Estados Unidos, terapia de cuidados intensivos. Es súper útil. Ayuda contra la inflamación. En esos contextos, claro que sí. Pero ¿qué tal en el contexto de reversión de la diabetes únicamente? El consejo que les comentaba previamente, si tiene alguna duda, búsquenlo en internet, busquen en Google. En Google. La glutamina puede subir la glucosa y literalmente así le tiene que colocar, ¿eh? El complejo B de tal marca sube el azúcar, el magnesio de tal marca sube el azúcar, así búsquelo como tal. El café de tal sube el azúcar. Y en este caso aparece, la glutamina se puede convertir en glucosa cuando el organismo lo demanda como fuente de energía. Cuando las proteínas se convierten, pues eso es un aminoácido, ¿no? Se convierte en azúcar. Ahí interviene el hígado, que es a través de la gluconeogénesis. No es que la glutamina sea azúcar y que entre la sangre directo. No tanto así. Sino que el hígado empieza a liberar un poquito más de azúcar. Entonces, ya buscando esto y viendo las curvas de azúcar de este señor, esto es la realidad, quitamos suplemento, esto sucedió. Y además buscamos, el tercer factor, si efectivamente pudiera la glutamina estar afectando, complementamos las tres partes o la teoría tripartita del conocimiento, ¿no? Uno, tiene que ser real, lo tienes que ver, lo tienes que documentar. Dos, tienes que empezar a creer que a lo mejor sí es cierto. Y número tres, que a veces fallamos mucho aquí. Tiene que haber fundamentos y argumentos que sustenten que eso es cierto. Podemos ver algo y podemos creer que sí, pero no hay ningún argumento que diga que es verdad. En este caso, la glutamina cumple con los tres criterios. ¿Te puede subir el azúcar? Sí, lo observamos. Sí, y no es la única persona. Aquí te comparto el caso de una persona que no podía revertir por ese suplemento, pero probablemente hay varias, varias personas que le estén pasando lo mismo. Y con este video, yo, el doctor Antonio Cota, aunque muy corto el video, espero aportarte un poco más. No estoy diciendo que la glutamina sea malo. Es bueno, claro, en el contexto adecuado. Si vemos a alguien que está batallando mucho con el azúcar y toma eso, pues hay que quitarlo, ¿no? Termina de revertir eso. Ya que termina de revertir, ahora sí vamos con la microbiota siempre y cuando haya problema, ¿eh? Porque puede ser que tengan microbiota saludable y están intentando modificarla de forma innecesaria. Suscríbete al canal y comparte esta información si crees que le puede ayudar a alguien más. Y esta también refleja la utilidad del monitoreo de azúcar y de los sensores que creo pudiéramos hacer un video exclusivo de eso. Porque veo a mucha gente, se coloca los sensores, pero no le saca provecho, no le saca jugo. Y creo que de eso vamos a hablar en el próximo video.